Y bueno incomparables, para algunos de los que vieron ayer el partido PSG contra Real Madrid van a entender el título de este video Y más adelante lo voy a relacionar con Tigres El día de ayer el PSG se midió ante el Real Madrid Un partido que se jugó en el Parque de los Príncipes Donde un PSG plagado de estrellas dominó de principio a fin al Madrid 22 tiros fue lo que terminaron haciendo los del PSG Un Real Madrid inoperante le estaban lloviendo tiros por cualquier parte Y de verdad este partido no acabó 5-0 de milagro Y aquí es donde voy a intentar hacer la comparación de este PSG con Tigres Este partido es muy similar y ustedes no me van a dejar mentir Aquel partido de la temporada pasada en semifinales de la liguilla Tigres contra León Un Tigres completamente desbordado hacia arriba Un Tigres que le hizo 30 tiros a la portería Y que al igual que el PSG tuvieron que entrar jugadores fundamentales para que este partido no se acabara en cero Porque se los digo yo, de milagro estos partidos no acabaron en goleada Vamos a hacer una justa comparación y obviamente guardando las proporciones No estoy comparando el presupuesto de Tigres con el del PSG No voy a comparar por ejemplo a un André Pierre Guignac con un Messi Es mucha la diferencia de calidad Yo me refiero a nivel Liga MX Tigres en este momento es el PSG de esta liga Y les voy a dejar esta comparación y ustedes me van a decir en qué se parece Minutos finales del partido Un equipo es amplio dominador del otro Han llovido tiros de cualquier dirección hacia el arco rival No ha caído al gol por una actuación espectacular del portero Y por parte de la defensa que se agrupó muy bien Plantaron una muralla defensiva con la que se acorralaron y se encerraron en su arco Entra de cambio un jugador sudamericano Que en lo que le queda del partido va a ser fundamental para conseguir la victoria Gracias al pase de este jugador sudamericano Su compañero francés pudo marcar un gol Que significó una gran diferencia para el marcador y para su equipo Y ahora díganme ustedes incomparables de qué partido estoy hablando Obviamente en el partido de Tigres hubo un gol más El gol de Carlos González Pero en todo lo demás fue bastante similar Y al punto al que quiero llegar es este En este momento el equipo de Tigres tiene un equipo que da miedo Y para confirmarlo vamos a ver la banca que presentó el equipo de Tigres En el partido pasado contra Chivas En la banca teníamos a Jefferson Soteldo Teníamos al Diente López Teníamos a Carlos González Teníamos a Sebastián Córdoba Teníamos a Aldo Cruz Teníamos al Chaka Teníamos a Igor Y por ahí seguramente hay alguien que me falta Pero ya entendieron el punto incomparables El día de ayer el PSG tenía a Neymar en la banca Y no importa si era porque se estaba recuperando Porque de todas formas hubieran tenido a Di María en la banca Hubieran tenido a Weinaldo en la banca Hubieran tenido a Sergio Ramos en la banca Ambos equipos tienen un plantel inigualable Un plantel que fácilmente podría conformar dos equipos de la liga Y otra vez tengo que recalcar Estoy haciendo la diferencia con sus justas proporciones No estoy comparando las ligas, estoy comparando al equipo en su respectiva liga Y de verdad admiro muchísimo el trabajo que está haciendo la directiva de Tigres Como seguramente allá admiran la inversión que le han metido al PSG Para que en este momento te dé miedo Dos equipos que pintan para ser campeones Y que realmente están muy completos Ya sé que es un video un poco inusual No siempre hago este tipo de comparaciones Pero en este momento me pareció justo hablar de este tema Y también me pareció muy interesante la similitud que vi yo en este partido Pero ustedes diganme incomparables Tigres ¿Es el PSG de la liga MX? Los leo en los comentarios No olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir Y como siempre nos vemos en un próximo video Bye